La jornada que va a dar comienzo en breve, ahí tenemos a los participantes ya, sube la pista de hierba, 1.600 metros, va a ser el recorrido que deben completar los caballones que van a participar en este premio Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, una carrera importante, una carrera que aguarda, encierra los varios de los mejores milleros que tenemos en nuestro país, entre ellos a este, al número 2, As de Trébol, favorito, todo un campeón, un caballo que ya ha cosechado en victoria a 115.000 euros Y aquí les presentamos el número 1, preciados con el 2, As de Trébol, número 3, Flying Blue, otro especialista 4, McCammon, con el 5, Ercolini, la gran campeona de 2009 y 2010, con el 6, Meari, y número 7, Kudon Repetimos, esta carrera confluye en varios de los mejores milleros Tenemos a José Luis Martínez, que montará a Flying Blue, José Luis Borrego Cerqueira, que montará a McCammon, de los Young, que le subirá en el Colini Y Janachek, que lo hará en Kudon, Borja Fallos en el favorito, en As de Trébol Ahí tenemos a Cerqueira y recordamos que esta carrera sirve de preparatoria para el gran premio Claudio Carudel El gran premio de la milla de primavera La bandera azul que ya está arriba y tenemos a la bandera blanca también Que es la que está delante, la que sirve de referencia para los caballos y para los yokes, claro Y los favoritos, el número 2, As de Trébol, con Borja Fallos, cotiza 1,50 El número 3 de Flying Blue, con José Luis Martínez, un dividendo de 4,50 Claro, favorito, el número 2 de As de Trébol Precisamente el que viene en pantalla, va a ser el último en entrar Lo hará por el cajón más exterior De lo mejorcito que tenemos en España en la milla Aquí está, en esta preparatoria del premio Claudio Carudel Ya están los 7 dentro Se da la salida a la tercera carrera, el premio SEPI, el premio Sociedad Estatal de Participaciones Industriales 7 en pista, 1,600 metros Y el favorito, As de Trébol, que no quiere sorpresas, que se pone al frente Y de qué manera se va As de Trébol Dos cuerpos detrás, viene Ercolini Junto a Ercolini, Flying Blue La cuarta posición es para Macamben En quinto lugar, el número 1 de Preciados Y atrás, cerrando el grupo de participantes El número 7 de Cudón y el número 6 de Meari Que les cuesta seguir el ritmo El ritmo que pone el número 2 de As de Trébol Primero As de Trébol La segunda posición es para Ercolini Tercero Flying Blue Van ahí marcando Ni de cerca ni de lejos A dos cuerpos de diferencia Marcan al favorito As de Trébol Que ahora va a comenzar a girar la curva del pardo Ahora entra la curva del pardo Primero As de Trébol Segundo Ercolini Tercero Flying Blue Cuarta posición para Macamben Por el exterior Quinto Preciados Son los 5 que están en carrera Detrás, ya fuera de opción a la victoria El número 7 de Cudón Y el número 6 de Meari En breve desemboca en la recta final Donde llegan ahora Con As de Trébol en primera posición Primero As de Trébol Segundo Ercolini Que ahora lanza su ataque También lo hace Preciados Parece que se queda Flying Blue Por fuera viene cómodo y fácil Todavía Macamben Ya va siendo movido As de Trébol Ahora le lanza a Borja Fallos Se va As de Trébol Viene con fuerza atrás Macamben Aunque con el cuello Hacia la tribuna No galopa recto Macamben Si lo hace Preciados Pero lejos de As de Trébol Que paseo Que exhibición Da de todo un campeón Ganó As de Trébol Segundo Preciados Tercero Macamben Y cuarto Flying Blue Tremenda La superioridad Que ha demostrado As de Trébol Ha dejado bien a las claras Que el que quiera ganar El gran premio Claudio Carugel Tiene que batirle Y para hacerlo Va a tener que mover mucho las patas No es fácil Gana As de Trébol Y lo hizo de punta a punta Con facilidad Con comodidad No dio opción A nadie No le dio tregua Parecía que venían Marcando de fácil El Colini Flying Blue Pero los dos Han llegado a la recta Pincharon Finalmente Quien remata Como siempre Es Preciados Macamben Que venía fácil Ahí por el exterior Sin mover Pero cuando Le han exigido Ha tenido un feo detalle De defenderse De mover el cuello La cabeza Girar la cabeza Hacia el público Que eso es señal De decir No quiero Y vean Con que diferencia As de Trébol Se ha impuesto Volja Fallos Que lo celebra La alegría Es la manera De felicitar Al campeón Todo un campeón A la de Trébol Sin duda Este caballo De la cuadra A Chicago Bajo la preparación De Maury Delcher Que consigue el triunfo Con la monta De Volja Fallos Y ya saben Ya hay rival a batir Para ganar Al Carudel Para coronarse El mejor millero De España El que quiera Sabe que va a tener Que ganar As de Trébol Y no es nada fácil Tenemos la llegada Cómoda en solitario Y con clase Segundo fue preciado A un cuerpo Llega Macamon Y a la cuarta plaza Con Flying Blue Batiendo al Colini Y a Cudón Lo lejos Lo lejos De este super clase Fuera de serie Es As de Trébol Ahí tenemos El orden Provisional De llegada De esta tercera carrera Al premio Sociedad Estatal De Participaciones Industriales Ganó el número Dos As de Trébol Con la monta De Borja Fallos Segundo fue el número Uno Preciados Con José Luis Borrego Tercero el número Cuatro Macamon Y la monta De José Calor Cerqueira Y en cuarto lugar El tres Flying Blue Con José Luis Martínez